Pues agua está espectacular. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Se reconciliaron, Adamari López reaparece con Tony Costa. Adamari López publicó en las redes su dulce reencuentro con su hija después de aterrizar en Madrid para reunirse con su familia. La presentadora puertorriqueña había anunciado en un video que se iría de vacaciones, en el que muestra de forma muy evidente su anillo de compromiso con el bailarín español. Muy buenas, ¿cómo están? Por aquí vamos de ruta para Capri a la ruta azul, en barquito, así que bueno, van a ver. Por cierto, anoche, anoche, era un menú de degustación donde hubo como 757 platos y la verdad que yo acabé llenísimo, no fue ninguna estafa porque eso fue bien pagado y bien comido y la verdad que me quedé súper lleno. El sitio espectacular, súper recomendado, una estrella Michelin, increíble, pero una experiencia única, la verdad que sí. Así que bueno, luego les muestro dónde estamos. Bueno, aquí seguimos rumbo a Capri. Bueno, aquí tenemos que mirar nuestra vista. Estamos llegando. Hola, ¿qué tal? Aquí tengo una lanchita. No, vean, muchachos. No, vean, no, vean. Llegando, llegando, llegando. Pero lo que también mostró fue que volvió a reencontrarse con su esposa, pasando las vacaciones los tres juntos. Ante este hecho, los fans se ilusionaron y dejaron por sentado que la pareja se estaría dando una nueva oportunidad por su hija y los años de relación que llevan juntos. Bueno, el agua está espectacular. Bueno, está muy bien. Bueno, me quedaron bien. Ahora, ¿sabes un paro? ¿Sabes? Un santo. Un santo se llama el de Capri. Ellos encontraron el tesoro. Ellos fueron los primeros en encontrar el tesoro. Había dos. ¿Habías eso, mami? Bueno, esto es como el flamenco italiano. Música napolitana. Ole.